Soy la vanguardia de tu destrucción Así que al menos pues he podido tener en cuenta por supuesto lo que os pregunté en el anterior vídeo Que os decía, os daba la posibilidad de o bien hacer las, o sea continuar ya con más misiones dentro de la historia principal y demás por la galaxia O investigar un poquito las nuevas zonas de la ciudadela y me sorprendió la verdad porque me ha sorprendido mucho vuestra respuesta No esperaba, o sea yo me imaginaba que uno o dos al menos tendréis ganas de ver las nuevas zonas Pero no hubo ni un solo comentario diciendo que continuásemos con las otras misiones Y me comentasteis, perdón, que queríais realmente ver las nuevas zonas de la ciudadela A ver, tampoco es nada alucinante, bueno hay algunas interacciones bastante, que merecen la pena Bajo mi punto de vista que posiblemente este vídeo, no sé cuánto va a durar pero intentaré mostraros prácticamente toda la nueva zona de la ciudadela Y a ver si nos da tiempo de mostrarlo en un vídeo o queda corto, queda largo, no lo sé, no lo sé, ahora veremos A ver, mensajes, no tenemos nada más Lo que tengo que hacer es ir a comprar, es verdad, vale, vale Ahora mismo intentando recordar que primero hay que ir a comprar los muebles y luego cuando los puedes poner, obviamente No los compras desde el ordenador Así que vamos para allá Está bastante bien, a ver, es una zona chiquitita Pero yo creo que está bastante guay De hecho, es lo que tenéis ahora mismo en pantalla, básicamente Este tiempo de carga nos lo muestra Y yo creo que está, bueno, primero tenemos para comprar aquí, si no me equivoco Era esto, ¿no? A ver, cuéntame tú, conserje Muy bien Pues sí, es básicamente, voy a comprar todo, no me va a molestar Hombre, en realidad Sofá acogedor, sofá... Hombre, en realidad no tiene mucho sentido comprar el acogedor cuando el elegante es más caro Y pues mola más, ¿no? Pero vamos a comprarlo todo, como tampoco tenemos 306.000, perdón Créditos y tampoco cuestan tanto, así que hacemos acopio de todo Así la buena conserje se puede jubilar para el resto de sus días como Asari Bueno, con este dinero tampoco se jubila mucho, ¿no? Pero bueno Y luego cuando vayamos, antes de acabar el episodio, tengo que acordarme de volver a la... Bueno, de hecho lo vamos a hacer ahora, para que lo veáis antes de empezar, sí Me lo ha contado como he comprado, ¿no? Vale, es que le había dado a cancelar, pero digo, no sé si me ahora... Me lo contaba como que no, o como que sí Vamos a hacerlo ya, que estamos aquí al lado Como luego daremos varias vueltas por la ciudadela, por la nueva zona de la ciudadela Digo, igual era marearos un poquito la cabeza Comprar provisiones para la fiesta, se supone Que ya las hemos... O sea, se supone que esto es lo que teníamos que comprar, ¿no? Ahora no me acuerdo Igual había que comprar algo más para poder hacer la fiesta, supongo que sí Supongo que sí Pero bueno, vamos mientras tanto a poner un poquito la casa en orden Veis que antes no nos salía nada aquí, pues ahora nos salen un montón de cositas Y tú abres el submenú del aseo y puedes elegir, pues, el tocador de lujo Tocador refinado Tampoco hay tanta diferencia, o sea, yo me quedé un poco decepcionado Lo digo de verdad, yo me quedé un poquito decepcionado Cuando lo vi, pensaba... Cuando me dijeron lo de puedes personalizar tu propio apartamento Y dije, guau, rollo los sims Poniendo lo que me apetezca donde me apetezca No, no Son muy poquitos estilos los que hay Muy similares entre ellos Vamos a poner el de lujo O sea, lo más caro hay Oye, que quiero poner más cosas, no me eches Cada más estándar, cada más sencilla Pues fíjate que la estándar me gusta más Pero la sencilla, como viene con un par de... De cómodas ahí Pues mira, estándar, sí ¿En serio se pasa a salirte cada puta vez que pongamos? Tenemos la estándar La enérgica Uy, mola la enérgica, eh O la saludable Pues me gusta más la enérgica Yo soy... Mi color favorito es el rojo No sé si será la más cara Pero me da igual El rojo no tiene más discusión Tenemos aquí el sofá elegante Que mola bastante De hecho este sofá es... No voy a decir que es importante Pero este sofá... Aparecerá en una... En un punto Aparecerá en un punto A mí me gusta eso especialmente De sillón supongo que tenemos que elegir No sé que es una otomana elegante Una otomana grande y elegante Con un rico tono marrón chocolate Eso no suena muy cómodo, eh A mí al menos no me parece nada cómodo Pero ya es muy moderno, ¿no? Muy estilo Si yo le voy a batir la... Vamos a poner esto Venga, la otomana Eso suena como muy chic No tengo ni puta idea de que es una otomana Parece más un puff Más que otra cosa Pero bueno Mesita normal o mesita de café clara Mesita de café clara No tiene mucho misterio Ahora veremos un poquito rápidamente Cómo ha quedado la zona Esto quizás es lo que más se nota Estas cosas Sobre todo la pared auxiliar Que está justo en la entrada La puedes cambiar Aunque tampoco demasiado Insisto, es lo mismo A mí me hubiese gustado Que cambiese muchísimo más Pero bueno Y la artística, perdón Muy bien Entonces veis que esto ha cambiado ahora ¿Qué más cambios hay así notables? Tenemos aquí la espartana esta No sé qué coño es una espartana Será eso La cocina roja ¿Qué más hemos cambiado? El sofá y tal Bueno, los sofás Se han puesto del nuevo estilo que hemos puesto Ah, mira El espartano O sea, la espartana esa que hemos cogido Esta es la misma que está allá No sé si sea casualidad O cuando eliges esa Automáticamente se pone ahí Esta también No lo sé Pero yo creo que está bien Me gusta el estilo y tal El sofá un poco... No sé No sé Bueno, está bien Se va a quedar así Aunque podría poner Mejor Sillas reclinables O sea, sillas con asiento Esto es una gilipollez Porque realmente no tiene ningún tipo de importancia Pero Dejadme Yo era el típico que jugaba a los Sims Y se pegaba Igual Veinte horas No, aquí no es Veinte horas Diseñando la puta casa Y cinco jugando a los Sims ¿Sabes? Yo era el típico gilipollas Que hacía eso Así Sí Y ahora tenemos aquí este asiento Hombre Yo creo que esto es más cómodo ¿No? Yo creo que sí Sí Y se pone ahí también Es un poco raro Yo no pondría así la casa Pero bueno Digamos que de este modo Pues Está bien Está bien Está bastante bien Pues nada Eh... Vámonos a la ciudadela Arreglada la casa Es una gilipollez la de la casa Pero me hacía ilusión Siempre me ha hecho ilusión Aunque ya digo que Me decepciono bastante Cuando... Eh... Antes... Ya sabéis que esto lo jugué antes Sin el DLC O sea, primero jugué al juego Y luego la siguiente vez que jugué O sea, la siguiente vez que me pasé el juego Es cuando me hice con... Pero ¿Por qué me pone...? Compra provisiones Pero si ya ha comprado provisiones Para la fiesta ¿Qué me falta por comprar? No sé No sé por qué el juego me dice No No sé por qué el juego me dice No, no quiero la V Quiero la... O sea, que no quiero el mapa Quiero la V ¿Por qué me da...? No sé Pues no sé por qué me pone Porque ya hemos comprado Todo lo que tenemos que comprar En realidad Supongo que... No se acaba de aclarar mucho el juego No No se acaba de aclarar mucho el juego Bueno Esta es la nueva zona Eh... Ah, vale Es que me lo pone ahora ahí arriba Vale, vale, vale Pensaba que me lo estaba poniendo ahí Fallo mío Eh... Esta es la nueva zona A mí me gusta bastante Esto tenía un nombre No me acuerdo cómo se llamaba esta zona Lo pondré aquí, supongo Avenida del Sol Plateado Efectivamente No es muy grande tampoco Pero... Tiene bastantes cositas Y aquí nos encontraremos a diferentes miembros De... La... Bueno, ¿puedes jugar a esto? ¿Puedo jugar? No sé Es que no sé En cuál estaba En medio Venga Oh, has perdido Esto es un sacacuarto O sea, aquí no puedes ganar Ya tengo que aquí No puedes ganar Bueno, espérate A ver Igual sí ¿Es esta? A ver ¿En cuál está? Voy a fijarme atentamente Es que se juntan las tres Y no sabes cuál es exactamente Pero bueno Yo creo que es imposible O sea, que está en plan Para gastarte dinero Sí, está para gastarte dinero Y ya está Son unos trileros de toda la vida Muy bien Bueno, vamos a entrar a esta zona Ahora seguiremos investigando El resto de... De... La avenida esta del Sol Pero tenemos aquí Una... Diréis Esto parece como una entrada De unas taquillas O algo así Efectivamente No puedo hablar contigo Mira, una turiana Por cierto Aquí tenemos una turiana Que no hay muchas en el juego Pero tenemos aquí una Y tenemos otra luego En un bar Y aquí nos vamos a encontrar Con una vieja amiga ¿Qué vieja amiga? Bueno, por cierto Esto es... Ya lo comenté Creo que en el anterior episodio Esto es un... Salón de tiro Al más puro estilo Estación Pináculo Pero en la Ciudadela Y de hecho te dan... O sea Hay como... No sé cuántas pruebas Pero un montón de pruebas Y tú las vas haciendo Y te van dando créditos Te van dando... Eh... Mejoras para arma también Y cosas por el estilo Está... O sea Es algo para echarle mucho tiempo Y que no le... Yo no le voy a echar mucho tiempo Y nunca le he echado mucho tiempo De hecho creo que hay un logro Eh... Tengo la gran mayoría De logros de este juego Y los del DLC también Pero en concreto Este Es que a mí estas cosas No me hacen tampoco mucha gracia Pero bueno Tú puedes aquí sacar Logros Unos cuantos Me parece Vale Muy bien pues Eh... ¿Tú qué vendes? Es que creo que te daban Una especie de... Eh... Fichas o algo así Cuando ganabas Y podías canjear Las fichas Por premios Algo me parece que era Algo de eso No estoy seguro ahora mismo No sé si era aquí Interfaz de intendencia Sí, ¿no? Ah, no Esto es para comprar A tu rollete Vale, vale, vale Esto es para comprar Tú lo que te apetezca Mejoras de arma Vale, vale Esto es por si te apetece Claro, como te vas a Enfrentar ahora A un montón de gente Pues por si te apetece Ponerte a punto Todo esto De hecho Eh... Lo vamos a hacer De hecho Vamos a mejorar Tenemos un par de armas Que me gustaría mejorar Tenemos El... El Lancer era Era el Lancer El que quería mejorar Que era la evolución Del Avenger Me parece Sí, era el Lancer ¿No? Obviamente se parece De hecho Sí, el Lancer Porque el M11 ¿Cuál es? Ah, estas dos Estas dos quería Mejorarlas Efectivamente Efectivamente Que de hecho son caras Mejorándolas Porque ya son buenas De por sí Las armas buenas Cuestan más de mejorar Obviamente Las de más arriba Cuestan menos Las de más abajo Cuestan más Porque son ya de por sí Mejores La Lancer aquí Y por otro lado Quería mejorar también La Supresor Que estas dos armas Creo además Que pesan poquito Por lo que No, no lo miento Miento La Supresor Pesa un poquito Bastante Pero aún así Creo que podría Llevarlas juntas Ya veremos Ya veremos Este para aquí Vale He mejorado esto Y tampoco Tampoco me preocupa mucho Pero ya que estábamos Pues lo hacíamos Y aquí es donde Canjear las fichas Me parece Efectivamente Tienda de fichas De bronce De plata Y de oro Y te van dando Cada sitio es mejor Obviamente Y como mola Esa armadura ¿No? Madre mía Entonces las de oro Por ejemplo Ven inventaría la tienda Un grupo de combate Recolector Te permite elegir enemigos Bueno No solamente tienes Recompensas En plan mejoras Y tal Sino también Para que haga Para que cambie un poco A los enemigos Porque tú te vas a enfrentar A unos enemigos Basados en Cerberus Los que están aquí Entonces los puedes cambiar También de apariencia Para que sean Geath Para que sean Recolectores Puedes subirle la dificultad Incluso más aún O grupo de combate De espejo Lucha contra enemigos Provistos de diferentes poderes En función de la aptitud De combate de Shepard Bueno está bien Esto que hace Modificador Sin Medigel Te permite jugar un Estos son Pequeños desafíos Yo pensaba que sí que había Mejoras para el arma ¿No? ¿Se ganaba eso aquí? Tren del dolor Todos a bordo Con una experiencia De combate rebosante De acción Pues no Esto te permite Utilizar a diferentes aliados En este En este modo de juego Pero bueno Vamos a jugarlo Que conoceremos Bueno conoceremos Nos encontraremos Con una conocida Mejor dicho Es por aquí Perdón Si mi memoria No me falla Por supuesto No No nos la encontramos Todavía Yo creo que sí ¿No? Estoy pensando Ahora mismo Digo ¿No nos la encontrábamos? Por cierto Aria Veis que es la primera Barla Von Que es un ¿Qué dirías a la mía? Pero si es un puto Volus ¿Qué hace un Volus aquí? Bueno Bray Que es el del Sigze El comandante este del Sigze No Bailey Perdón Es el del Sigze Bray era El subcomandante De aria O el segundo De a bordo De aria Y que conozcamos Que conozcamos Yo creo que no hay Nadie más aquí Que conozcamos Abre el sistema De correo Para aceptar Las actualizaciones De acceso Al simulador De combate No puedo elegir ¿Qué coño? Bienvenido a tu experiencia A, a, a Los nuevos atletas Pueden desafiar A grupos de enemigos De Cerberus Y que es de nivel Soldado Se pueden comprar Entornos, enemigos Y licencias Para aliados adicionales En la tienda De Armax En el nivel principal De la arena Al completar una partida Se gana un premio De bronce, plata O oro En función del total De los puntos conseguidos Estos premios Se pueden canjear Por créditos En la tienda De la arena O usar Para desbloquear Opciones de juego Se pueden conseguir Puntos adicionales Terminando rápidamente La partida Capturando objetivos De modificación Bla 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 Vale Muy bien Y nivel de dificultad Eh Me dice que seleccione ese Porque supongo Solamente te dejará el primero No lo voy a dar a los demás Pero si me dice que seleccione ese Selecciono ese Obviamente Eh Que zona queremos Ayudante Si Selección de enemigos Ah vale vale Que esto es lo que tienes que elegir Cerberus o Geth Los Geth son más complicados Que los Cerberus Pero me da poco Me importa mucho Aún así vamos a coger Cerberus Les tengo más odio Los Cerberus Que los de Geth La verdad Seleccion de dificultad Ah esto es la dificultad Solamente efectivamente Me deja Desafío al azar Pero como no O sea podemos poner esto Pero nos va a tocar siempre El soldados a pie Porque no tenemos El otro desbloqueado Modificador de puntuación No me deja poner nada Porque habrá que desbloquearlo luego Y Seleccionar Aliados Vamos a llevarnos a A Liara Es que Liara no es muy útil Aquí Liara Muy útil muy útil Así es como debería haber sido Originalmente La estación Pináculo Pero 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 La arena de Armax Empelea simuladores De última generación Para producir una experiencia Emocionante Similar a la del combate Aunque los impactos De las armas No son más que leves Impulsos eléctricos O golpes firmes De campos de efecto De más eternos El juego en sí mismo Es tan complejo Como cualquier enfrentamiento real Los nuevos atletas Solo pueden desafiar Bla 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 Lo leo un poco rápido Porque tampoco quiero perder Mucho tiempo en esto De 0 a 1999 puntos Premio de bronce De 2000 a 5500 5500 Perdón 999 puntos Premio de plata Y 6000 o más Premio de oro Es complicado Es lo digo No es imposible Pero es complicado Entre las rondas Aparece un objetivo De captura de bonificación Que vale 200 puntos Si la partida termina En menos de 5 minutos Se consiguen Una bonificación adicional También El obstáculo voluntario Aumenta la puntuación final En un 10% Te explican un poquito Cómo va el tema Y obviamente También te dejan escoger Tu armadura Por supuesto Y mejorar tus armas Así que vamos a equipar Las Vamos a ver un momentito Rápidamente Cómo va esto A ver Cuéntame Ahora que hemos mejorado La suppressor La suppressor Pesa más Que la paladin Tiene mucha más cadencia Y... Pero mucha más cadencia Sí Menos precisión Y casi el mismo daño Bueno casi un poquito menos No me gusta mucho La suppressor Me la voy a poner A ver Vamos a echar Espérate un segundito Vamos a quitar esto Vale Vamos a quitar esto No voy a intentar batir ningún récord Porque es complicado Ahora mismo así de primeras Ponerte a batir un récord Pero... Bueno Ya veremos Si lo hacemos mejor Pues oye Mejor eh Lancer Vamos a poner Aumento de Daño Aunque no tiene mucho sentido Ponerse dos armas Al menos en este Modo de juego Porque no te van a hacer falta Lo lógico sería ir con una Y ya está Sí de hecho Igual voy a hacer eso Voy a quitarme ahora esto Luego ya me pondré otra Quita... No, mierda Quítate Vamos con el lancer Lo probamos O bien podría... No, me voy a poner... ¿Qué cojones? Mira me voy a poner... Voy a ir sobre seguro Y ya probaremos en la siguiente misión Que hagamos fuera de... O sea en la siguiente misión Fuera de esto En la siguiente que hagamos Lo probaré Esta combinación de... De armas Pero me voy a poner ahora mismo Con esto Que es lo típico Que lo sé usar bastante bien Y vosotros dos Pues también genial A la venga Y ya está Pa' dentro Que tampoco sé muy bien Si el lancer Hace mucho que no... El lancer en su día Si que lo jugaba Lo probé Pero no me acuerdo ahora mismo Y Garrus Que tienes Disparo de conmoción Ha estado al máximo Perdón Me saqué Un puntito Sobrecarga Incapacita A los enemigos Y aumenta el daño Un 15% Y alcanza a más objetivos Eso es para que haga daño en área Nos queda un punto Pero no podemos ponérselo en nada Y Liara Nos queda un punto Pero no podemos ponérselo en nada Muy bien Bueno vamos Ponme la munición primero La munición perforante Que contra Cerberus Va muy bien Aunque realmente Contra Cerberus La mejor munición Es la de James A ver Utiliza tú ahí La singularidad Y tú vas a poner ahí Una mina De proximidad Uy Que lustre Muy bien Nos Muy bien No tiene ningún misterio Ya veis que no tiene ningún misterio Esto Tú vas a poner la mina Aquí Garrus Y tú vas a poner la singularidad Aquí Muy bien Lo que cuenta No son segundos Lo que cuenta es La racha de muertes que llevas Uy mierda Que obviamente Cuantas más llevas Más daño haces O sea más daño hace Más puntuación consigues Entonces lo suyo es matarlos Sin parar Pero es un poco complicadete A ver Tú vas a poner la mina Aquí Garrus otra vez Y tú vas a poner Ahí La singularidad Eh eh Tú no has puesto mina ¿Por qué no has puesto mina? ¿No te quedan minas? ¿No has puesto minas? Muy bien No 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 Mierda Cuidado Al final me han matado ¿Eh? Qué fuerte Volveré a intentarlo Vamos a intentarlo una vez más Es que Me he puesto muy en medio La verdad Me he puesto muy Muy en medio Ahora salís por otro lado Cabrones Eh Ponme la mina Aquí No Ahora ahí Y ponme la singularidad Aquí No se ha comido nadie La puta singularidad Genial Maravilloso No se ha comido nadie La singularidad Pero yo sí que me como la granada Porque soy así De Inteligente Bonificación Si estoy ya En la mierda Me estoy Encumbrando hoy Pon una mina Ahí Garros Y tú vas a poner Ahí Una singularidad Liara Oh mierda Tenía que haber usado el escudo O sea Lo de robar el escudo Pero bueno No pasa nada Cuidado 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 Me resultaba mucho más fácil esto Jugando Con la clase de soldado Y con la clase de De infiltrado Pero es mucho más fácil El soldado porque aguanta mucho Porque las veces que te den Aguantas muchísimo Es una clase que aguanta mucho Vuelve otra vez aquí ¿En serio? Y el infiltrado Porque como ralentiza el tiempo Puedes ir parando O sea Puedes ir parándolo Más o menos el tiempo A tu gusto A tu gusto Es decir Que todo sucede más despacio Entonces tienes como más tiempo Para reaccionar Menos bajo el punto de vista No es Lo saco antes de tiempo No Dame Eso es Vale Y el último Perfecto Ya está ¿no? Si 3100 puntitos 3100 puntitos Bueno No tiene mucha Mucho misterio esto Quiero decir Bonificación por tiempo Menos de 5 minutos Bonificación por objetivo de captura 400 Creo que me ha dejado Un objetivo de captura Mejor racha de muerte es 10 En puntuación por racha de muerte es 1830 Bueno No está mal la verdad O sea Si tú luego a esto le añades Mayores puntos de dificultad O lo que sea Obviamente que se te sube bastante más La puntuación Pero bueno Para ser la primera Y en el nivel de dificultad más fácil Que hay menos puntos Pues no está mal Yo pensaba que nos íbamos a encontrar aquí Con Con una amiga No sé por qué El juego me está obligando Bueno no es que me esté obligando Pero el juego si os fijáis Me está guiando Para que haga estas cosas Por lo que hay que hacerlo Obviamente canjear premio de plata Convertir premios O sea un premio de plata En 3 premios de bronce Convertir en créditos Desafío de élites Segadores No quiero tampoco nada Convertir en créditos Fíjate Porque no voy a jugar mucho Igual si me aburro y tal Si que juego un poco más adelante Pero no es algo que me apasione O sea no me preocupa mucho Sacar buena puntuación Hacer todos los desafíos No No me preocupa Lo más mínimo Pues nada Supongo que será Más adelante ¿No? O sea más adelante Lo de encontrarnos aquí Bueno os voy a decir ¿Quién era? Jack Se supone que estaba aquí Jack Y de hecho con Jack Si tienes un romance En la escena que tienes con Jack aquí O sea si has tenido un romance Más efectos Tienes una escena adicional En la cual os dais un beso Pero No sé por qué no aparece Supongo que En fin Aparecerá más adelante igual Esa escena con Jack No en la que me doy un beso Obviamente Porque mi personaje no tiene una relación con ella O sea que no se lo va a dar Pero bueno Igualmente la escena Con ella sigue estando Esto es un poco liante Porque por abajo tienes un nivel Por arriba tienes otro Se entrelazan a veces Bueno Voy a intentar mostrarlo todo ¿Os suena a este sitio? ¿Os acordáis del casino? En el que estuvimos en la misión de la ciudadela Pues aquí tenemos este sitio también Que no sé si había alguien para hablar Con él o no Garrus sé que está en la parte superior Así que ahora hablaremos con Garrus Que por cierto En este sitio puedes jugar también Si mi memoria Efectivamente Puedes jugar O no No sé por qué no me deja Ah sí, sí Sí te deja jugar Sí A todas las cosas que vimos en su día Bien sea el Quaisar Bien sea las carreras de Barren Lo que te apetezca Uy, me he quedado atascado ahora Y que yo sepa Por abajo en realidad no hay nadie Estaba echando un vistazo A ver si había algo que no me acordase Pero parece que no hay nada Así que es importante Lo que sí que es importante Está en la parte O sea, lo que está importante Lo importante como tal Está en la parte superior Que tenemos aquí Ah, bueno Esperar a Garrus Vamos a esperar a Garrus pues Que habíamos quedado con él Para tomar algo Esta escena es muy bonita Sobre todo si tenéis un romance Con Garrus Y sois un female Shepard Una Shepard mujer Pues esta escena es súper bonita Pero bueno Nosotros no somos Una mujer Ni tampoco tenemos una relación Con Garrus Por eso mismo aparece Esa Turiana que habéis visto Ahí No precisamente no Es guapa, ¿no? No te compliques tanto No te preocupes 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 tanto Y sí No te preocupes tanto Es probablemente un Alcoholista Solo Qero Enx Gaúl Yo trabajé en el Terrian Bueno, es una tontería, pero en fin, pues ya está, eso es todo, juntamos a Garrus con una Turiana. Es curioso porque más adelante, ah, vale, aquí son las de las provisiones para la fiesta, vale, vale, ahora lo compraremos. Más adelante Garrus tonteará con una de la Normandía, tonteará y de hecho se puede, hay quien sobreentiende, yo sobreentiendo que esa relación surge, porque además son, bueno, cuando surja os lo diré, cuando surja os lo diré, pero sí que va a surgir con una persona, entonces esto es un tonteo se supone, pero bueno, vamos a comprar las provisiones para la fiesta, que también lo necesitábamos. ¿Compradas? Uy, ¿puedo hablar con el barman? No, pero no me, no me, no puedo hablar con él como tal, o sea, si hablas pero no pasa nada. Pues eso, esta escena, si, o sea, al ser, al no tener una relación con Garrus es un poco meh, pero vamos a encontrar en la ciudad de él ahora un montón de escenas que son especialmente interesantes si tenéis una relación, porque claro, hay gente que tiene una relación, o sea, que tuvo una relación, yo que sé, en Mass Effect 2 con Miranda o con, ¿qué es esto? ¿Cascada? No, yo quiero tocarla, no, 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 no sé por qué, o sea, esto, bueno, entonces, eso es un poco, los desarrolladores yo creo que quisieron compensar un poquito aquellos jugadores que tenían una relación con alguien de Mass Effect 2, que en Mass Effect 3 se quedaron un poco cojos, en plan, yo que sé, pues ya, me estoy mareando, o sea, me estoy perdiendo, no, no mareando, me estoy perdiendo, no sé por dónde quiero salir, quiero salir de aquí, no sé por dónde, así, vale, vamos a salir por la parte de abajo, o por la parte, no, por la parte de arriba y luego ya lo veremos todo, entonces, yo que sé, si por ejemplo en Mass Effect 2 tenéis una relación con Garrus, en el 3 lo podéis continuar, pero yo que sé, con Jack o con Miranda o cosas por el estilo, no puedes tener una relación en Mass Effect 3, la tienes, aparece de vez en cuando, pero no es una relación tan clara como otros personajes, entonces, estas escenas están especialmente pensadas para aquellos que tenían una relación ya previa y que pudiesen interactuar más, de hecho, si tienes una relación con Garrus previamente a esta escena, la escena cambia completamente, o sea, completamente cambia, es un bailecito que te marcas ahí y demás, con él es completamente diferente la escena. Aquí nos vamos a encontrar con Said, si no me equivoco, o, bueno, con Traynor nos vamos a encontrar y con Said también deberíamos encontrar, no sé, me falta mucha gente, no sé por qué, en mi cabeza pensaba que tenían que estar aquí, no sé por qué, igual más adelante aparece más gente, supongo, ah, míralo, aquí está Said. Hola Said, ¿qué te cuentas? Son todo pequeñas escenas, eh, tampoco. No sé por qué, igual. ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Hay algo mejor que podríamos hacer? ¿Qué podría ser más importante que a Said Massani no ser investido por algún f***ing kid's game? ¿Quieres realmente uno de esos toys plushies? ¡Guerda, estoy bien, lo que hago! ¿Ok, entonces? ¡Credits! Pues pídimelo por favor y te ayudaré. Claro, pero incluso un bautista tiene que usar sus maneras, ¿no? бесconcions, ¿no? ¡Guerda! ¡Credits! Es obviamente rigged, ¿sabes? ¿Rigged? Voy a caer la mierda por el inventor de este juego y sacarle su inspiración a través de su a**hole. Probablemente algún salario salario. Voy a volver. Bueno, a ver si me deja hacerlo a mí, porque luego creo que esta maquinita además la podemos tocar nosotros y sacar premios. Niña, niña, no es muy niña. Eso ya... Juguemos. Pero esta vez, jugabas con tus propios malditos. Soy un hombre suficiente para pagar por mi propia adicción, Shepard. ¿Adicción? ¿Ya? ¿Estás listo? Soy un all-in tipo de guardia. Creo que sabía eso sobre ti. Bueno. ¿Ya? ¿Ya me dejas? ¿Ya? Es que se ha puesto pesaito hoy este hombre. A ver, reglas de juego. Cuando comienza la partida, el jugador puede mover la grúa, activa la grúa sobre el premio que quieras conseguir, ganarás cualquier premio que la grúa atrape y lleve a la zona de recogida de premios. El valor del premio se determina en función del color de la bola. Naranja, gran premio. Una modificación para el arma. Aquí es donde se acaba la modificación para el arma. Segundo premio proporcionado por decoraciones hecho en casa. Es el morado. El azul, premio de consolación. Y el verde, premio simbólico, proporcionado por decoraciones hecho en casa. Muy bien. Vamos a hacer esto. Yo creo que los morados... El problema es que van cambiando. Ahí está. Quiero uno morado. Quería uno morado y eso es lo que he conseguido. Obviamente. Aunque aquí te puedes pegar un buen rato haciéndolo. Peluche para el apartamento. De hecho, posiblemente lo haga. Por ejemplo, en estas gilipolleces sí que me pegaré un rato. Sacando todas. Así soy yo. Me pierden todo lo que es personalizar el apartamento y demás. Me pierden. Ah, vale. Una vez lo consigues, ¿ya no te daban más o qué? Amigo, pensaba que te daban más. Me han dado 750 créditos. A ver, vamos a conseguir otro... Diferencio. Este mismo, el verde que hacía. Canción para el apartamento. No es lo más interesante del mundo, pero bueno. El que me interesaría también es el naranja, que es una mejora de arma. A ver si... Ah, se va moviendo ahí. No. ¿Ahora dónde va? Ahí, ahí. Puto naranja que se está moviendo. Ah, perdí... Perdías el tiempo. No me acordaba, joder. Que tenía un tiempo ahí para hacerlo. Quiero conseguir el naranja. Ah, otra canción más para el apartamento. Me cago en la puta. ¿Cuántas hay? A ver... El naranja, por favor. Nooo. Bueno, lo haré por mi cuenta esto, porque... Es para pegarse un ratito ahí... Buscando la mierda esa. Puto Zai. Vicios. Me hace descubrir. Me hace descubrir. Eh... Espera Treino. Vamos a esperar a Treino, pues. Claro que ya habíamos quedado con Treino también. Eh... Le hee... He. Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un rato después se supone... ¡Pero Trainers ayudan en la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 que todos nos enfrentamos urgentemente cerca. Urgente así. Pero hay esperanza. El Consejo entiende que recientemente encontró un protéano en un refrigerador y lo defrostó. Sí, claro, claro. ¿Como reconoce de interrumpios? Creo que me ha sido misinformado sobre el objetivo de este debate. Ahora entonces, oh, wise protéano, ¿qué sabía de los águas puedes compartir con nosotros? La criatura de Salarian es mejor served at room temperature. Es mejor cuando el Salarian está vivo. El miedo le da la carne. ¿Protéan no le da a ti? ¿Alguien dice Protheum? Este es familiar con el kindling Este es un kindle de múltiples femeninos a través de la galaxia ¡Blasto! ¡Ahora de tiempo que te apareció! La galaxia está en ataque por los reapers ¡Si solo alguien nos ha enseñado a hablar de ellos hace años! Este es un intento Este es un ignorante Este es un esfuerzo No, no, Anita Ya soy un espectro Imbécil Estoy en el club por tres años. Correcto. Pero no eres un Ultra Spectre Elite 4000 Deluxe. Este es un 7000. Este tiene menos recolación y más tiempo de carga. ¿Dónde está el A-lock? ¿Dónde te pongo? No tengo una prop para eso. Cue los efectos sonidos. Cambia la backdrop. ¡Lor! ¡Es Sombrer's half-brother sluggard! Ant, está buscando un valor. Cue los estupeños, Double. Están en la línea. Dice, ¡es la línea! ¡Oh! ¡Estás muertes, ahora! ¡Oh, no! El Facultador de la Facultad está indoctrinating... ¡Eso es el herido de la Citadela! Este tiene un projectal de la Facultad de la Facultad de la Facultad. Ah, este es el héroe de la citadela. Voy a hacerlo. Este es un insistente. Este es un no importa. Este es un wishes que se haya quedado en el refrigerador. ¿Puedo ir ahora, comando? ¡Streme a la secta! ¡Telcasting va a necesitar un nuevo Vortia! ¡Prepare para Blasto-8! ¡Blasto cures el genophage! Bueno, son escenas muy tontas. Ya os dije que este DLC no tiene tampoco mayor intención que sacarnos una risa. Así que, bueno, pues lo vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Bueno, a ver, no creo que no nos queda nada por investigar. En realidad, estas tres zonas, bueno, estas tres, cuatro zonas, como queráis decirlo, porque tenemos esta zona de aquí, o sea, el pasillo, bueno, el pasillo, la avenida, no me sale el nombre, la avenida, tenemos el centro Armax, la arena, tenemos el casino y tenemos el centro de juegos, esas cuatro zonas, por así decirlo. Hay más interacciones y, de hecho, de hecho, ahora mismo, no sé, no acabo de saber por qué. Supongo que más adelante en la historia es cuando se desbloquen esas interacciones. Supongo que sí, bueno, hemos visto las nuevas zonas y las interacciones que había de momento. Y luego, pues, en el próximo, no en el próximo episodio, porque no estarán disponibles, obviamente, pero antes de hacer la fiesta, que la haremos dentro de unos cuantos episodios, es cuando también haremos esas interacciones que nos falten, ¿vale? De hecho, ya puedes mandar la fiesta ahora mismo. Voy a guardar, por si acaso, la alias, aunque creo que no... Creo que puedes ponerte aquí, enviar las invitaciones. Efectivamente, puedes decidir a quién invitar y demás. Están todos, o sea, aquí podéis haceros una idea de los que están... de los que puedes invitar. Solamente nos falta por que pueda ser invitada esta mujer, Miranda. Es la única que nos falta. Así que, hasta que no podamos... Bueno, hasta el final del juego, obviamente, no lo vamos a hacer, pero hasta que no la invitásemos, o sea, hasta que no pudiésemos invitarla, no lo hubiese hecho de cualquier modo. Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. Hemos visto un poco las nuevas zonas de la Ciudadela, y ya sí que sí, en el siguiente episodio continuaremos con las misiones principales, que ya va siendo hora, que llevamos unos cuantos episodios un poco de jiji, jaja, aquí en la Ciudadela, echándonos unas risas, pero... pero no, ya toca, ya es hora de salvar la galaxia, que yo creo que las Asaris y... Bueno, las Asaris porque era la siguiente misión que uno está acabado de hacer, pero los humanos también en la Tierra estarán diciendo, bueno, nosotros aquí muriéndonos, sepa de risas en la Ciudadela, que bien, que maravilloso. En fin, espero que os haya gustado, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!